Muy buenos días Nayeli, qué gusto me da poder saludarte en este miércoles ya mitad de semana y acompáñame en breve apunte del pronóstico del tiempo porque aún seguiremos con temperaturas calurosas superando los 30 grados centígrados, la mínima de 22 y estamos viendo cómo la probabilidad de precipitación está activa hasta en un 20 o en un 30 por ciento. Se van a poder presentar lluvias intermitentes en el transcurso de la jornada en algunas zonas del área metropolitana y la humedad relativa sería de 51 por ciento. Yo regreso más adelante con el reporte completo, quédese con nosotros. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo porque ya es miércoles mitad de semana y aún seguimos con condiciones de cielo bastante favorables, el solecito todavía, la temperatura calurosa entre los 33 a 34 grados centígrados, la sensación térmica hasta de 36, la mínima de 22 grados centígrados, como ya le comentaba, la probabilidad de lluvia se encuentra activa hasta en un 20 o en un 30 por ciento, en algunas zonas se van a estar presentando lluvias bastante ligeras. Le comento que para el día de mañana jueves aún seguiremos con un cielo mayormente despejado, la temperatura máxima de 32 a 33 grados centígrados, la mínima de 22, la probabilidad de lluvia hasta en un 15 o en un 20 por ciento, también para el día viernes arrancando el fin de semana baja el potencial de lluvia, más no se descarta la temperatura máxima de 33 grados centígrados, la mínima que oscila de 22 a 23 grados, ya para el día sábado un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima calurosa 35 a los 36 grados centígrados, la mínima de 22 el día domingo empieza poco a poco a despejarse el cielo y la temperatura asciende hasta llegar a 36, 37 grados centígrados y también la sensación térmica está de 40 grados y la mínima que oscila de los 22 a los 23 grados centígrados. Las condiciones, las temperaturas para la República Mexicana, también le comento, para Tijuana las temperaturas máximas, alcanzando los 26 a 27 grados centígrados, aunque ya en el transcurso de la noche se viene un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 18 o a los 19 grados centígrados, también para Chihuahua, Mazatlán, un cielo mayormente nublado, las máximas de 31 a 33 grados centígrados, la mínima de 21 a 24 grados, también para Torreón un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde llegando hasta los 35 a 36 grados centígrados, la mínima de 20 grados centígrados para el estado de Guadalajara, nuevamente noches bastante frescas entre los 15 a los 16 grados centígrados, la máxima alcanzando los 28 grados, también para Celaya, un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados, aunque con un cielo parcialmente nublado y no se descarta el pronóstico de lluvia, extremar precauciones, y le comento que para Reynosa también un cielo mayormente nublado, la temperatura máxima alcanzando 34, la mínima de 24, para el territorio tejano, para El Paso, para Macal en temperaturas máximas, superando los 30 grados centígrados, y también para el sur y para el sureste, aún tendremos inestabilidad en el ambiente, como ya le comentaba, debido a un canal de baja presión a la onda tropical número 16 de la temporada, que esto mismo está causando las lluvias, acompañado posiblemente con actividad eléctrica, y las temperaturas máximas de 32 a 34, y las mínimas que oscilan de 24 a 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente miércoles.